María Aguilera y Alonso Vargas cursan el tercer año de la carrera de diseño gráfico en la sede interuniversitaria de Alajuela. Estos jóvenes de 24 y 20 años respectivamente tienen expuestos en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María los dibujos elaborados en uno de los cursos de la carrera. María se inspiró en su abuelito y Alonso en su madre. Yo me inspiré en mi abuelo que es un señor de como 76 años y le gusta muchísimo andar con chapulín y la vida de campo y todas esas cosas entonces me basé como en esa temática para elaborar la obra. La técnica que utilicé para esta obra fue tiza pastel sobre papel kraft y aproximadamente duré como entre tres a cuatro semanas elaborando el proyecto. Yo me inspiré claramente en mi mamá y pues me gusta mucho lo que es la técnica de retrato y me agrada un montón la idea de tener que expandir las capacidades técnicas de los estudiantes porque es algo demasiado difícil trabajar en una pared a lo que está uno acostumbrado que es como un escritorio en una hojita pequeña. El museo alberga las obras de otros estudiantes del curso que al igual que María y Alonso tuvieron que trabajar fuertemente en diversas técnicas. Entre ellas, tiza pastel, grafito, lápices de color y acuarela. La exposición fue denominada a lo que vinimos. Fue una expresión que acuñó una de las profesoras coordinadoras del proyecto dado que este es el curso de dibujo 4 y pues se toma en consideración que a partir de este momento es cuando curricularmente los estudiantes alcanzan el nivel como para llegar ahora sí a lo que vinimos a la carrera, a hacer diseño. Esta es la primera vez que se realiza una exposición de dibujos en el museo, pero no ha sido el único acercamiento que la carrera de diseño gráfico de la UCR ha tenido en la provincia de La Juela. Hemos hecho ya varias exposiciones acá, exposición de docentes, exposición de egresados, se han realizado charlas, actividades dentro del marco del festival de diseño gráfico que acuñamos ahí en la sede y pues es parte de los esfuerzos que estamos haciendo y hemos venido haciendo por bastante tiempo en la sede por tratar de posicionarnos mucho mejor en la comunidad. Una de las salas del museo expondrá los dibujos hasta el 21 de abril y la otra hasta el 2 de junio.